Hola, ¿cómo están? Ya estoy por acá transmitiendo en este miércoles de curso de Milagros Online. Me tardé porque el lugar donde siempre transmito estaba como con mucha luz, bajamos la presiana y todo, y no se veía nada. Gracias a Dios tenemos nuestro sol lagunero, así que, bueno, ya estamos empezando a sentir como sube la temperatura. Ahora sí ya es oficial, empezó el calorcito. ¡Qué padre! Me gusta, me gusta este calorcito. ¿Cómo están? ¿Cómo van ustedes con su día? ¿Cómo va su semana? La verdad, para mí, desde, bueno, la semana pasada también estuvo llena de aprendizajes, llena de situaciones que aprender. Y yo creo que estas semanas también se agradecen porque, al final de cuentas, a veces creemos que estamos como en una zona como de comodidad y que estamos como muy bien y muy centrados y, no sé, hay un momento en que te sientes como muy padre, ¿no? ¡Hola, Coralita! Y de pronto, ¡fum! Vienen cosas y te mueven y te das cuenta de aún los temas que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, también se agradecen, se agradecen esas semanas, se agradecen esos encuentros, se agradecen esas situaciones que, de alguna forma, te dan la oportunidad de crecer. Y, bueno, yo creo que en la medida que estemos siempre dispuestos a crecer, hoy hablaba acerca de la autoestima. Hola, en el programa Viva la Vi, aquí en La Laguna, en Multimedios, y precisamente, fíjense qué padre, ¿no? La autoestima tiene que ver con esta percepción que tenemos de nosotros mismos y es la correcta percepción. ¿Qué quiere decir la correcta percepción? Que tú puedas realmente ver los pensamientos que tienes acerca de ti, los sentimientos que tienes acerca de ti, las acciones, la manera en la que te tratas a ti mismo, pero también el darte cuenta de dónde estás parado, tu correcta evaluación, ¿verdad? O sea, saber, ahora sí que tus virtudes y también tus áreas de oportunidad, porque de pronto nos engañamos y creemos a lo mejor que estamos más desarrollados en ciertos temas de lo que realmente estamos y de pronto nos sobrevaluamos, pero también cuando nosotros nos calificamos muy duros, cuando somos muy estrictos con nosotros mismos, pues nada nos parece suficiente. Entonces, yo creo que, de alguna manera, el autoestima se puede confundir con el ego. Yo creo que el autoestima, el amor propio no tiene nada que ver con el ego, no tiene que ver con recordar tu grandeza, que es la grandeza de Dios, tiene que recordar quién eres, pero desde el ego es cuando puedes distorsionar la percepción que tienes de ti mismo o de ti mismo. Y entonces, fíjense, cuando tú distorsionas la percepción que tienes de ti, ya sea precisamente, como les decía, que te engañes, y a lo mejor hay una persona que dice, es que yo soy la persona más responsable del mundo y cumplo siempre mi palabra y se jacta y a todo el mundo le dice, no, 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 qué bárbaro, yo siempre cumplo mi palabra, cumplo lo que prometo, y en realidad no se da cuenta de cuántas veces falla, de cuántas veces traiciona, de cuántas veces miente, de cuántas veces engaña, de cómo está su vida llena de esas mentiritas piadosas y de cómo, no se da cuenta, cómo lastima a las demás personas, ¿no?, porque eres una persona a lo mejor tan recta. Entonces yo creo que cuando tenemos una verdadera percepción de lo que tenemos, somos capaces de mirarnos verdaderamente con nuestra luz y a lo que nosotros le llamamos sombra, que tendría que ser mis áreas de oportunidad y tengo que reconocer. La realidad es que me acuerdo mucho hace tiempo que platicaba con una persona y me decían, no, es que yo ya no me enojo, yo ya nunca me enojo, la verdad, yo creo que sí, o sea, aunque se escuche a lo mejor como mal, ya estoy tal vez en un nivel parecido como al de Jesús o siento que yo también como Jesús ya nunca me enojo. Y la verdad, yo creo, o sea, no dudo del desarrollo que cada uno podamos tener, pero una cosa es mentirnos y una cosa es no ser capaces de ver lo que realmente nos está pasando porque somos expertos en evadir, somos expertos en no querer mirarnos, en estar más atentos a lo que pasa afuera, en lo que pasa el otro, y no reconocer lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de esta persona y en realidad, aunque esa persona no se daba cuenta, tenía como a lo mejor como actitudes que eran agresivas o palabras que eran agresivas o a lo mejor situaciones en las que estaba dañando a ciertas personas y tampoco se daba cuenta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo creo que a veces nos sobrevaluamos, así también, porque no podemos ver nuestros efectos. A mí, la verdad, yo tengo un trato con Dios que no se me olvida, que lo hice hace mucho. Yo le dije, mira, Dios, mi chamba es muy bonita, ¿no? Porque, pues, en teoría es como ayudar a las personas, es estar cerquita de Dios. Y recibes comentarios muy bonitos, recibes siempre, bueno, no, también recibes comentarios a lo mejor de que, oye, pues, no me gustó o lo que sea, ¿no? Pero normalmente, o sea, la verdad, gracias a Dios, la mayor parte del tiempo recibes comentarios bonitos, recibes gratitud de la gente, Dani, no sabes cómo me han ayudado, o tus videos, o tus palabras, o cómo cambió mi vida, o cómo cambió mi familia, etcétera, ¿no? Y entonces, te la puedes creer muy fácilmente, o sea, claro, créetelo, recibelo, pero de pronto puedes olvidarte de esa parte de sombra también. De pronto, puedes, a lo mejor, creerte mejor de lo que realmente eres, o perderte la oportunidad de ver estas áreas de oportunidad. Entonces, yo le dije a Dios, mira, Dios, yo no quiero perderme en esto. El día que yo no te agradezca un atardecer, una bonita luna, el día que no tenga mis pies bien arraigados a la tierra, el día que ya me le esté creyendo demasiado, te lo pido, ayúdame, o sea, ayúdame a volver a mi centro. Y desde ahí, bueno, yo creo que han sido palabras como infalibles, porque de pronto cuando dices, ay, qué padre, creo que ya la entendí, bruto esto, ya, ya todo está, algo pasa, o me doy cuenta de otro tema que yo tengo que trabajar, llega alguna maestra o llega algún maestro que me hace ver todas estas áreas de oportunidad que sigo teniendo y digo, ay, gracias, bueno, qué bueno que ya me dieron como el norte de lo que aún necesita ser trabajado, ¿no? El norte de lo que todavía, obviamente, sigue siendo como esta parte que necesitas sanar y necesitas reconciliarte. Y hablando de la autoestima, lo que yo les quiero decir es que hay que amarnos, incluso con estas partes de nosotros. O sea, puede haber cosas de ti que sepas que son perfectibles, puede haber partes de ti en las que sientes, ay, me falta comprometerme con esto, o de pronto a lo mejor soy, no sé, dejo las cosas a medias, o de pronto puedo ser muy hiriente, o de pronto soy irascible, o a lo mejor soy reactivo, o tal vez soy muy pasivo, o me falta poner límites, o sea, todos, no sé, tendremos estas áreas de oportunidad de las que de pronto nos damos cuenta, pero quiero que sepas que no puedes amarte de una forma acondicionada. Claro, siempre vas a tener áreas de oportunidad, siempre va a haber temas en los que necesites trabajar, siempre vas a decir como que, bueno, tal vez pude haber reaccionado de forma diferente ante esto, o no me encantó cómo traté a esta persona, o creo que pude haber dado una respuesta mucho mejor. Acuérdense que nosotros tenemos tres formas de responder ante la vida. La primera es la respuesta inferior, cuando respondemos desde nuestros miedos, desde nuestro ego, desde nuestras heridas, cuando respondemos desde casi que el cerebro reptiliano o por instinto, o con nuestras fallas, tenemos otra forma también de responder ante la vida, que es mediocre o medianamente, en el que haces lo correcto, o algo que está bien, y una forma extraordinaria. A mí me encanta contarles esta historia que nos compartieron en India, y nos ponen el ejemplo precisamente de Gandhi, y de cómo él, una vez que iba en el tren, él tenía su ticket, su boleto de primera clase, Gandhi era un hindú que vivía en Inglaterra, y pertenecía a una familia acomodada de Inglaterra, acaudalada, su familia estudiaba en leyes, entonces él no era un muy buen estudiante, y su hermano le dice, ¿sabes qué? Ahora sí ya quiero que vayas, por favor, para que vas a tratar este caso, y vas a irte de viaje, ¿no? Y entonces, él se va, con su boleto de primera clase, y cuando llega, lo corren, llega a una de las estaciones, y lo quieren correr, le dicen, señor, usted no puede estar aquí, pues, ¿qué por qué no puedo estar aquí? O sea, aquí está mi boleto, yo pagué también primera clase, es que usted no puede estar aquí, usted no puede estar en esta clase, usted no le corresponde, entonces lo agarran con todo y su ticket, con todo y su equipaje, lo avientan, así, tal cual, en la primera parada del tren, pum, lo bajan, lo avientan, y se queda en medio de la nada, ¿verdad? O sea, en la estación, pues, hay que pasar a otro tren, y sintió mucho el dolor de todo lo que las personas de la India sentían, o sea, dijo, qué bárbaro, saber si yo, teniendo dinero, habiendo pagado un boleto, me han tratado de esta manera, obviamente, eso quiere decir, imagínate el dolor que ellos sintieron, y ahí es cuando él toca profundamente con este dolor en su alma, cuando verdaderamente es como empático, y encuentra una causa a través de la cual él se va a mover, y entonces, por ejemplo, una respuesta inferior hubiera sido pelearse, golpear a esa persona, o gritarle, o no sé, como que ir, y con el poder que él tenía, y con el poder que tenía su familia, pues, a lo mejor matarlo, o mandarle una forma de venganza, o lo que sea, ¿ok? Que, de pronto, vemos este tipo de respuesta en el aquí y en el ahora, ¿no? Otra respuesta que hubiera sido, a lo mejor, medianamente, o una respuesta mediocre, hubiera sido, a lo mejor, como no hacer nada, y como decir, bueno, pues, ya ni modo, ¿verdad? Si me tocó, igual compro tu ticket, y sigo mi vida, y adelante, y nada más. Y la respuesta extraordinaria fue que él respondió al llamado de su corazón, y desde ahí hizo lo que hizo, se comprometió con esta causa, y empezó a defender los derechos humanos, precisamente en la India. Y bueno, hasta aquí, hasta nuestros días, obviamente, Gandhi es un ser que es símbolo de paz, y es símbolo de una verdadera muestra de cómo podemos generar una revolución sin armas, ¿no? Toda una revolución sin violencia. Entonces, yo lo que quisiera es que tuvieras este tipo de respuestas, ya sea la inferior, la mediana, o la extraordinaria, que estás teniendo ante tu vida. Hay cosas que están en tu vida que tienen el objetivo de tocarte, que tienen el objetivo de verdaderamente transformar tu alma, de tocar tu esencia, de verdaderamente, tan como la oportunidad de redescubrirte, y de estar completamente en ti. Entonces, cuando tú tienes estos eventos que tocan tu corazón, cuando tienes a lo mejor una discusión con alguien que amas, o tienes una pérdida, o tienes una separación, o las cosas no salen como tú planeabas, o un proyecto se va de tus manos, o sea, cuando verdaderamente tienes esta situación, entonces realmente tienes la oportunidad de transformarte, y si esto toca a tu alma, ¡qué bendición! De hecho, una de las frases de la Madre Teresa de Calcuta, que en la realidad no recuerdo exactamente cómo es, pero eso decía la Madre Teresa de Calcuta, te deseo que tengas muchos desafíos en la vida, te deseo que tengas muchas de estas pruebas. ¿Y por qué es esto? Porque ella decía que realmente nosotros no sabemos la fortaleza que tenemos dentro hasta que nos encontramos en situaciones adversas, hasta que nos damos cuenta de lo que estamos hechos. No se trata de que nuestro chip sea estar siempre ante situaciones adversas, o que nuestro chip sea estar todo el tiempo sobre el esfuerzo, y estar de alguna manera como batallando todo el tiempo, ¿no? En realidad, lo que quiero que tú veas es que cuando tú decides transformarte, cuando verdaderamente estás dispuesto a que esta luz toque tu corazón, lo que sea que esté ocurriendo lo vas a utilizar como un motor para transformarte. Entonces, si algo te está incomodando, si traes alguna culpa, si estás viviendo algún dolor, si estás viviendo a lo mejor algún proceso que no esperabas en tu vida, justo es este momento que estabas esperando, que es el momento en el que tu alma va a trascender, y que va a decir, ¿sabes qué? Claro, aquí me viene a mostrar esto que yo necesito todavía trabajar en mí, y esta es la gran oportunidad. Entonces, lo voy a ver como una bendición. Fíjense, voy a leerles una parte que dice, el del Espíritu Santo, del curso, no obstante, si el Espíritu Santo puede convertir cada sentencia que te impusiste a ti mismo en una bendición, entonces no pudo haber sido un pecado. ¿Qué te quiere decir esto? Imagínate, tú sabes que toda persona que está en tu vida y que toda situación que está a tu alrededor tiene que ver contigo, tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con lo que tú traes dentro, tiene que ver con tus emociones, entonces tú creaste tal cual el guión. O sea, no hay algo que no hayas tu pedido desde el Espíritu que estés viviendo. Entonces, si ya de alguna manera elegiste atraer ese tipo de persona, ese tipo de experiencia, ese tipo de evento, ese tipo de situación o ese tipo de relación, si ya en algún momento lo elegiste, entrégaselo al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la parte más sabia que mora en ti, es tu parte más amorosa, y ¿para qué quiero que se lo entregues? Para que puedas transformar esto en una bendición. Todos estos eventos que hoy los sientes como algo erróneo, como algo, no sé, como una carga, algo que no logras entender, si se lo entregas a la parte de ti correcta, si se lo entregas a la parte de ti que está llena de amor, a la parte de ti que verdaderamente tiene la sabiduría para trascender, el tema que me digas, vas a salir fortalecido de esta experiencia, vas a salir transformado, pero tú necesitas elegirlo, necesitas elegir verdaderamente, a ver, yo no quiero quedarme ni con la respuesta inferior, ni quiero quedarme con la respuesta mediana, quiero una respuesta extraordinaria, quiero verdaderamente sacar todo el provecho de esta experiencia, sobre todo de aquellas que te tocan profundamente, es decir, ok, tal vez hoy, supongamos me estoy sintiendo muy culpable respecto a algo, ¿qué me está indicando mi emoción? siempre las emociones en que están queriendo decir algo, y supongamos, si tienes el enojo, no lo reprimas, ojalá no dañes a los que amas, pero si traes tanto enojo, ¿qué crees? también te está queriendo decir algo, también tu enojo te está mostrando, oye, necesito que voltees a ver esta parte, o a lo mejor, estás necesitando volver a ver tu dolor, algo estás necesitando ver realmente, algo estás necesitando poder tomar en cuenta para poder transformarte y para poder crecer, entonces, mira qué maravilla, si tú te fueras un poco hacia adentro y dijeras, a ver, esto no fue un error, esto que estoy viviendo no es malo, o sea, si está en mi vida, es para algo, y yo hoy estoy dispuesto a reconocer para qué es, entonces, voy hacia mi corazón, voy hacia adentro, y verdaderamente pido Espíritu Santo, tú que estás en mi mente, ese Espíritu Santo que es la parte de Dios que mora en ti, esta parte recta, este yo superior, este ser crístico, como le quieras llamar, pero es tu parte más sabia, no es la palomita mensajera, es la parte de ti que jamás se desconecta de Dios, entonces, a esa esencia tuya le dices, muéstrame por favor, ¿cómo puedo sacar el mejor provecho de esto que estoy viviendo? Ayúdame a que esta experiencia me transforme, pero fíjate cómo, hay experiencias que forzosamente te van a transformar, la decisión tuya es, esta experiencia me va a transformar, y voy a dar un brinco hacia el amor, o esta experiencia me va a transformar, y me voy a cerrar al amor, lo voy a vivir desde el enojo, lo voy a vivir desde el miedo, lo voy a vivir desde la culpa, o sea, ok, ya estás ante un reto, probablemente no lo esperabas, seguramente te está sorprendiendo, está bien, pero ahora reconoce desde tu corazón, que necesitas trascender este reto, y que para poder trascender este reto, lo vas a elegir hacer ahora desde el amor, vas a elegir verdaderamente reconocer que esto no es un error, porque cuando tú lo ves como un error, cuando tú lo juzgas duramente, te estás olvidando de quién eres, te estás olvidando de ver lo que hay en ti, entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? lo primero que vamos a necesitar, es reconocer nuestras áreas de oportunidad, pero verlas así, es decir, ok, primero que nada, lo que sea que me está sucediendo ahorita, yo lo voy a ver como una oportunidad de crecimiento, yo lo voy a ver como una oportunidad para verdaderamente abrir mi corazón, y que se me muestre esto que aún necesito sanar, esto que tal vez me cueste ver, imagínate, yo me acuerdo alguna vez de, no sé, de una persona que se juzgaba mucho, y que se desesperaba demasiado por cómo estaba actuando, y decías que no puede ser, y ya saben, estas etiquetas terribles, como de, soy un inútil, no hago nada bien, nada me sale, no soy suficiente, bueno, todas estas frases aniquilantes, y todos estos pensamientos aniquilantes que de pronto podemos llegar a tener, y esta persona no se estaba dando cuenta que tenía una depresión bioquímica, una depresión física, entonces, obviamente, para el curso de milagros hablar del cuerpo es raro, porque el cuerpo responde a la mente, ok, yo estoy de acuerdo que el cuerpo sigue a la mente, pero quiero que sepan que a veces necesitamos apoyarnos de ciertos recursos, y necesitamos reconocer lo que estamos necesitando, entonces, ¿de qué te sirve que te juzgues y te condenes? En lugar de una mirada compasiva, en la que puedas mirar hacia adentro, y reconocer verdaderamente, a ver, ¿qué me está haciendo falta? ¿Qué no estoy pudiendo? Tal vez no estoy pudiendo amarme, tal vez necesito, de pronto, o leer un libro, o asistir a un curso, o tomar una terapia, o ir a misa, si es la forma en la que tú te conectas con Dios, o en la forma en la que sientes paz, o necesito regresar a meditar, o a mi yoga, o sea, lo que tú creas, pero date cuenta de cómo estás, no te juzgues, no te aniquiles, créeme, todo lo que estás sintiendo, habla de algo que necesitas ser mirado, incluso la envidia, imagínate que de pronto te sientes, y no sabes ni por qué, súper envidioso, y hay temas que dices, ay, me choca, me choca, a lo mejor, estar, no sé, me choca verdaderamente, las personas que tienen éxito, o, ay, me enteré que mi comadre va a salir de viaje, y me choca que ella sí tenga, a lo mejor dinero, ¿no? O tal vez veo que mi amiga tiene una familia súper linda, y me puede en el corazón yo no tenerla, o cuántas personas no hay, y lo digo con todo respeto, pero que estoy viendo un matrimonio feliz, me encanta cómo la trata él, me encanta la manera en que él se, no sé, le habla, o se dirige a ella, y voy, y me meto en ese matrimonio, ¿no? O sea, todas esas conductas, y no hablo de que esté bien, hablo de que esté mal, son experiencias y tú lo vas a elegir, pero hablo de que te ahorrarías muchos aprendizajes, te ahorrarías muchas decisiones que te lastiman, te ahorrarías muchísimas cosas, si verdaderamente escucharas dentro de tu corazón, ¿qué es lo que estoy necesitando? ¿qué es lo que creo que me está faltando? ¿por algo estoy actuando así? No te condenes, no te juzgues, por algo estás actuando así, a lo mejor por algo mientes, por algo robas, por algo demandas atención, por algo te estás enfermando, por algo estás enojado, por algo estás intolerante, no te condenes, mírate, pero trata de que sea una mirada sanadora, yo no estoy diciendo que pases por alto tus cosas, creo que es todo lo contrario, fíjate, no creo que el camino que te va a llevar a la sanación, sea juzgarte y condenarte, eso sí, tenlo por seguro, que lo único que va a hacer es lastimarte más, pero sí creo que vale la pena mirar verdaderamente lo que hay, sí creo que verdaderamente vale la pena abrir el corazón, y decir ¿qué me está pasando? ¿por qué estoy así? ¿por qué actúo de esta manera? ¿por qué no puedo controlarme? ¿por qué no puedo dejar de mentir? ¿por qué no puedo a lo mejor dejar de obsesionarme con un tema? ¿por qué siempre a lo mejor, no sé, termino mis relaciones de alguna forma? ¿qué patrones se están repitiendo? y entonces cuando te des cuenta de que lo que está pasando no es ningún error, sino que es una oportunidad de transformarte, vas a tal vez elegir, responder, pero desde una forma superior, desde que verdaderamente digas sí, elijo que esto me transforme, fíjate cómo, de alguna manera, el justificar todos estos juicios que tienes acerca de ti, y justificar todo lo que haces por, no sé, imagínate que tú dijeras, no, 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 es que yo tengo la justificación de golpear al otro porque el otro me golpeó primero, o tengo la justificación de robarle a alguien porque tiene más dinero que yo y porque ni se lo merece, porque yo trabajo más, o habrá quienes incluso crean que tienen la justificación de matar a alguien, y sé que estoy hablando a lo mejor de casos extremos, pero créanme, todo comienza cuando empezamos a justificar nuestra guerra interna, nuestra violencia, nuestra ira, comienza cuando empezamos a creer que he justificado hacerle daño a alguien, y mientras sigas justificando las causas que defiendes a una costa de tu paz, a una costa de la integridad de alguien más, cuando no eres capaz de ver de cómo atacas a tu hermano con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, cuando no eres capaz de ver esto, vas a tener que necesitar que alguien de afuera venga y te lo muestre. Por eso es importante que nos demos cuenta de qué está pasando. Justo el próximo miércoles voy a estar en Televisa Laguna hablando también del tema de bullying, y yo creo que en ese sentido algo está pasando también como sociedad. me queda claro que lo podemos ver también como ya ahora tiene un hombre y ya ahora tiene una acción, pero bueno, esto ha pasado toda la vida, y la justificación ha sido es que los niños son muy crueles, y de pronto nadie quiere tomar la responsabilidad en esto, ni los padres, ni los maestros, ni los directores, y yo creo que como sociedad se nos está olvidando el darnos cuenta que lo que está pasando, aunque no sea directamente a mí o a mi familia, habla del nivel de conciencia que en general como sociedad estamos manejando. necesitamos hacer un llamado nuevamente a ir un poco más hacia adentro, y no porque Dios nos vaya a castigar ni porque haya una condenación, sino porque no nos está dando paz la forma en la que estamos viviendo, porque cada vez se nos hace más normal tener vidas tan complicadas, se nos hace más normal tener un vacío en el alma, se nos hace más normal justificar nuestros ataques, y creo que necesitamos parar con esto primero a nivel personal, ya después como siempre les digo en los cursos, ya después salvamos el mundo, pero sí tomar conciencia de lo que estamos eligiendo, en realidad parece que es difícil cambiar, parece que es difícil transformarnos, y casi siempre lo escucho, por ejemplo del curso de milagros, no, pero es que qué difícil, o no, qué difícil cambiar esto, y si tomáramos conciencia de lo difícil que es vivir con estas programaciones, tomando decisiones que nos dañan, si tomáramos realmente conciencia de lo difícil que es no amarnos, créanme, que ya estuviéramos haciendo algo por verdaderamente transformar esto que nos está pasando, y cuando yo les hablo a ustedes, no crean que yo pienso que yo tengo todo esto resuelto, y que me siento como una autoridad para hablar de estos temas como si yo fuera un ser iluminado, lo hablo desde mi corazón precisamente porque soy completamente empática ante todos estos retos que como seres de este mundo estamos experimentando, lo hablo porque sé lo que es sentir el corazón a lo mejor triste, también he sentido una rabia que digo Dios mío, no puedo creer que sea capaz de sentir tanto coraje, porque me he sentido perdida en momentos de mi vida, porque me he sentido confundida, porque me he sentido alejada de Dios, y porque también me he sentido plenamente conectada con Él, porque también me he sentido muy amada, porque todas estas experiencias lo único que hacen no es como el vamos a ponernos en un nivel superior y con esto me siento, no es desde una figura de autoridad que no me interesa ser, ni la persona que lo tiene todo resuelto, ni quiero que me vean como no sé, como esas expectativas que de pronto tiene la mente en ciertas personas, yo al contrario, lo que quiero nada más es transmitirles un mensaje de lo que verdaderamente creo que transforma la vida, a mí me ha cambiado la vida este curso, me siento con no solo la responsabilidad, pero sí me siento como con las ganas de compartirlo, porque veo el cambio que se ha formado en mí, el cambio que este curso trajo a mi familia, no solo porque yo lo tomara, al contrario, yo fui de las últimas en la familia en tomarlo, entonces, si tú estás buscando cambiar tu vida, si estás sintiendo de pronto que te sientes perdido, si de pronto sientes un vacío, si de pronto te sientes enojado, si de pronto no te sientes conforme con nada, si experimentas soledad, si experimentas culpas o te la pasas culpando a alguien, este curso es para ti, este curso no pretende hacerte la persona más iluminada y más especial del planeta, todo lo contrario, porque para que el maestro que inspira este curso, que es Jesús, te diga, la única diferencia entre tú y yo es que yo sí recordé lo que es ser hijo del padre, es porque te está hablando de que este curso es para todos, no para seres iluminados y no para seres especiales, por eso es que no voy con la idea de hacer el curso de milagros algo como si fuera muy especial o muy espiritual, que sí lo es, porque te lleva a tu espíritu, te lleva a tu esencia y te lleva a conectarte con Dios, pero no me gusta ni ponerle palabras rebuscadas ni hacerlo ver como y entonces perdona y perdona todo, porque yo sé, yo sé que a veces verdaderamente no puedes perdonar, sé que a veces desde la mente dices esto es imperdonable, sé que a veces desde la mente dices cómo voy a salir de esto, sé que a veces desde la mente nos sentimos tan pequeños, pero justo, justo para todas estas personas, justo para todos esos momentos es que este curso te dice sigue este camino, no te estoy pidiendo que no sientas nada de eso, no te estoy pidiendo que seas espiritual, no te estoy pidiendo que tengas esta máscara de perfección todo el tiempo, no te estoy pidiendo que no sientas ira, no te estoy pidiendo que no sientas celos, no te estoy pidiendo que no sientas esta locura en tu interior, solo te estoy dando recursos internos para que puedas manejarlo, porque ¿qué crees? mientras estés en este mundo de dualidad vas a seguir sintiendo todo esto y se los comparto porque yo quisiera de corazón que todos dejáramos de juzgarnos tanto que viéramos con amor nuestros errores que probablemente si crees que alguien va un poquito dos, tres pasitos más adelante de todo el camino es eventual es temporal, es realidad todos vamos a llegar a lo mismo todos vamos a llegar a la misma meta y este curso llévalo desde tu corazón llévalo no para que te des cuenta de lo imperfecto que eres sino al contrario de todos los recursos que tienes para recordar el amor que ya está dentro de ti todas estas cosas que juzgas todas estas etiquetas celébralo porque solo están en tu mente solo son creencias no hay nada que tú seas que no sea amor así que si piensas que eres un enojón que eres un mediocre que eres un inútil que eres un bueno para nada que no eres suficiente si crees que nadie te quiere que estás solo si crees que eres agresivo si crees que eres peligroso que eres traicionero que eres hiriente que eres rabioso que eres furioso si llegas a pensar incluso que no eres nadie respira profundo y da gracias a Dios de que esas son solo creencias y de que no tienen nada que ver contigo ni con todo lo que tú eres respira profundo y date la oportunidad de irte quitando esas etiquetas y verdaderamente desde el corazón desapegate de ellas yo sé dite a ti mismo yo sé que creo que soy un mediocre que no concreto nada de lo que me propongo sé que creo que no tengo una palabra pero ahora ya no elijo serlo reconozco que creo que soy muy débil que no puedo poner límites sanos que no sé cómo amarme pero ahora ya no elijo creerlo y quítate también esas etiquetas desapegate de este concepto de lo que tú crees ser y si estás dispuesto verdaderamente a transformarte vas a darte cuenta que desaprender es mucho más fácil que seguir viviendo con todos estos conceptos con los que te has estado percibiendo y a través de las cuales estas creencias pudieras llegar incluso a no amarte entonces por favor abre tu corazón deja que estas palabras lleguen a donde tienen que llegar tal vez para algo las estás escuchando tal vez para algo necesitas reconocer que en realidad la sanación que requieres está en tus manos y la sanación que requieres empieza con una decisión así que vamos a poner esta intención de darnos cuenta de todas las etiquetas que nos hemos puesto vamos a darnos cuenta incluso de cuánto temor tenemos de mirar nuestras partes que son aparentemente más oscuras de esto que nos cuesta reconocer en nosotros y cuando dejes de juzgar esas partes cuando dejes de darles tanta fuerza vas a ver cómo incluso vas a poder abrazar a estas partes tuyas y darte cuenta que tus partes más oscuras lo que más te da miedo en ti lo que más rechazas lo que más temes reconocer en realidad tiene mucho que ver con todas estas heridas que has vivido tiene mucho que ver con cosas que has aprendido pero qué maravilla saber que ya no necesitas más de lo mismo ojalá que estas palabras hayan llegado a ti en el momento adecuado tal vez en el momento en el que te sentías más perdido en el momento que estabas juzgándote más o en el momento en que tal vez estabas juzgando a alguien y bueno qué maravilla que que puedas cambiar estos pensamientos y que puedas darte la oportunidad de transformarte voy a cerrar con esta con este párrafo que dice tú tienes derecho a todo el universo a la paz perfecta a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado para el curso de milagros el pecado es un error estos errores en nuestro pensamiento que guardamos y a la vida eterna gozosa y completa desde cualquier punto de vista tal como la voluntad de Dios dispuso que su santo hijo la tuviese esta es la única justicia que el cielo conoce y lo único que el Espíritu Santo trae a la tierra tu función especial te muestra que solo la justicia perfecta puede prevalecer sobre ti y así estás a salvo de cualquier forma de venganza el mundo engaña pero no puede reemplazar la justicia de Dios con su propia versión pues solo el amor es justo y solo él puede percibir lo que la justicia no puede sino concederle al hijo de Dios deja que el amor decida y nunca temas que por no ser justo te vayas a privar a ti mismo de lo que la justicia de Dios ha reservado para ti así que tú tienes derecho a tener mucha paz tienes derecho a amarte tienes derecho a abrazarte tienes derecho a que separen todos los efectos de los errores en tus pensamientos y cuando tú verdaderamente lo creas y cuando digas es verdad tengo derecho a tener una vida plena en ese momento vas a permitir que las herramientas que necesites para sanar te lleguen ok cómo le hago para controlarme cuando me enojo mira son dos cosas uno si ya estás enojado si de plano ya hay como esta carga del enojo en ti algo que ayuda mucho es descargarlo porque las emociones también tienen una parte física no es como cuando traes el nudo en la garganta entonces estás como irritable estás diciendo a mejor ponte a llorar ya sea que te pongas la película triste o que llores tantito y que escuches ese sentimiento y escuches el mensaje de la emoción entonces si te sientes muy enojado descárgalo ya sea que te pongas a correr descarga en un cojín o sea sácalo porque ya está sería peor que lo negaras entonces ya escribe cartas puedes escribir cartas de enojo y lo que más porque si ahorita yo te digo tu enojo no es real pues no ahorita primero como que descárgalo y contáctalo para que puedas sin lastimarte a ti ni lastimar a otros obviamente para que puedas ver el mensaje del enojo si estás enojado constantemente es que no has escuchado este mensaje que el enojo tiene para ti hay un mensaje que el enojo está tratando de darte no a lo mejor en realidad es dolor a lo mejor el enojo está tratando de decirte oye no estás poniendo suficientes límites oye no me gusta esto que estoy haciendo o me molesta que permitas esto entonces escucha el mensaje del enojo descárgalo y también sería maravilloso que pudieras ya a mí me gusta como que fuera parte de un proceso ¿sabes? porque de pronto si conozco personas que que de alguna manera supongamos no ok estoy sintiendo mucho enojo entonces inhalo exhalo Espíritu Santo te entrego todo este enojo y lo hacen todo el tiempo pero no toman conciencia de que para qué estaba el enojo cuál es la interpretación a ver échate un clavadito que me tiene tan enojado supongamos que estoy interpretando de esta forma que significado le estoy dando a lo que vivo y entonces ya cuando me doy cuenta de este mensaje que el enojo tiene para mí ya cuando verdaderamente puedo ver ah ¿sabes qué? es que estoy enojado porque me siento solo estoy enojado porque siento una gran carga estoy enojado porque estoy cansado porque creo que no puedo vivir de la forma en la que yo quisiera porque creo que nadie me va a amar porque creo que la vida es injusta ya cuando puedes descubrir eso que realmente te tiene tan enojado esas creencias entonces si le dices Espíritu Santo reconozco que estoy creyendo esto y estoy asustado y estoy enojado y ahora te lo entrego para que me ayudes a reinterpretarlo para que me ayudes a verlo de una manera distinta entonces acuérdense que no hay que tenerle miedo a nuestras emociones pero si hay que saber escuchar sus mensajes y en la medida en que que podamos sanar no solo el efecto sino la causa es como verdaderamente vamos a tener más paz ¿ok? muy bien bueno fíjate que bonito con que vamos con que mensaje tan lindo vamos a cerrar es la la lección 160 de el libro de ejercicios de este curso de milagros dice yo estoy en mi hogar el miedo es el que es un extraño aquí y tiene que ver con esto lo que decíamos de no justificar estos estados en el que nos sentimos mal estos estados de miedo estos estados de culpa el no justificar todos estos estados en los que no estamos fluyendo el miedo es un extraño en los caminos del amor identifícate con el miedo y te vuelves un extraño entre tus propios ojos y de este modo no te conocerás a ti mismo lo que tu ser es sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que cree que es real aunque diferente de ti entonces quiero que veas como aunque por el mundo en el que estamos tan terrenal por el cuerpecito porque nos dejamos engañar con todo esto hay una parte de nosotros que se identifica más ya sea con este cuerpo con este personaje con estas ideas que tenemos en la mente con estas creencias con las que vamos creciendo y nos identificamos mucho más con esto que verdaderamente el abrir el corazón y hacer algo completamente distinto entonces que hoy no te permitas identificarte con el miedo que hoy la parte de ti que es espíritu que es esencia pueda verdaderamente brillar pueda verdaderamente verte que esta parte del miedo no le gane a tu mente hoy trata de recordar que eres mucho más allá de todos tus estados emocionales mucho más allá de todos tus pensamientos mucho más allá de todas tus sensaciones que hoy te permitas verdaderamente recordar quien tú eres ok antes de cerrar con la meditación les platico tengo hoy miércoles 7.30 meditación con el arcángel Jofiel que es el de la abundancia conexión con nuestra sabiduría interna sanación del alma liberar cargas de familia y secretos del alma está muy muy linda y tengo también el domingo constelaciones familiares me parece que lugares para constelar ya están totalmente llenos pero como representantes pues siempre son bienvenidos es un trabajo que se hace todos los que estamos presentes trabajamos y es un trabajo hermoso ¿qué más? tengo que platicarles en mayo muy seguramente regreso al DF por allá está Roberta estaremos viendo y también se me hace que tengo que platicarlo con Mariano Cabrera a quien le mando un abrazo también a Robert y seguramente estaré por Monterrey también en mayo estamos como afinando detalles muy bien gracias Marce muy bien vamos a vamos a cerrar vamos a respirar profundo vamos a cerrar los ojos y vamos a llevar una mano al centro de nuestro pecho inhalamos trata de sentir las palpitaciones de tu corazón pedimos que todos tus pensamientos de miedo tus pensamientos acelerados se vayan bajando directamente hasta el centro de la madre tierra siente como se vacía toda esa carga de estrés de tensión nerviosa de enojo ahora para todo este ruido de la mente y pregúntale a tu corazón qué es lo que verdaderamente quiere qué es lo que verdaderamente anhela ¿verdad? 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 y habiendo escuchado lo que tu corazón verdaderamente desea pídele al Espíritu Santo que aunque aún no sabes cómo lograr esto que el corazón te está pidiendo te guíe hacia la mejor respuesta hacia la mejor solución de la que hoy eres capaz de hacer y de dar y entrega completamente toda esta situación en manos del Espíritu Santo y quédate tranquilo sabiendo que ahora él puede hacerse cargo de este asunto poquito a poco ve regresando a la aquí y a la ahora espero que que hayas podido escuchar esa respuesta que te pide tu corazón el corazón pide cosas bien distintas a la mente que tengas el valor de dejarte guiar por tu corazón más allá de la mente que tengas un maravilloso día que tengas un que tengas un maravilloso una maravillosa semana que estén muy bien gracias a ti Nacho Caro, Eli, Esther un abrazo a todos y bueno este bueno pues quien quiera nos vemos hoy 7.30 meditación con el arcángel Jofiel y si no domingo de constelaciones abrazos bonito día ay que bueno Marcelita ya sabes que se te quiere besos mua mmm Gracias por ver el video.